A partir del miércoles 31 de mayo y hasta el 4 de junio, se podrá visitar el buque Arctic Sunrise, que se encuentra en el muelle de la T del puerto de Veracruz. Los visitantes conocerán el sumergible, los instrumentos como radar, satélite y comunicaciones. Se les mostrará cómo genera agua potable y electricidad mientras van navegando, qué se hace con el drenaje, los residuos y otra información general. Gustavo Ampucnán y director ejecutivo de Greenpeace México. Dijo que las personas deben registrarse en la página www.greenpeace.org.mx, esto porque se necesita formar grupos de 15 a 20 personas. La gente va a tener la oportunidad de ver un barco que se dedica a la protección del medio ambiente y que no es algo común. Greenpeace es prácticamente la única organización ambientalista que tiene este tipo de infraestructura que le permite poder navegar por todos los océanos del mundo, documentando cuáles son los impactos de la destrucción ambiental. Principalmente impactos de cambio climático, impactos de infraestructura petrolera o de combustibles fósiles. El buque fue adquirido por la ONG en 1995. La primera acción que llevó a cabo fue una protesta en el Mar del Norte. Ahora se encuentra en Veracruz y ya podrá ser visitado. La gente va a subir al barco, va a hacer un recorrido por la cubierta, le vamos a contar a qué se dedica la organización porque no todo el mundo conoce lo que hace Greenpeace, le va a contar que Greenpeace tiene 30 años trabajando en México, les vamos a contar en qué tipo de campañas ha estado el barco, se les va a decir que es un rompehielos, cuáles son las características, las dimensiones que tiene el barco, para qué sirven estas lanchas naranjas y negras que tenemos a bordo, cómo las usa Greenpeace, se les va a mostrar este aparato que está aquí en el medio de la cubierta que es un sumergible. El barco podrá visitarse en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El buque zarpará el 5 de junio. Bogarrellas en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.